La mierda, jamás se hizo cargo, obviamente nunca me puso un peso, así que bueno, acá estamos, peso negra, te amo. Que bien se lo manten a alguno, yo soy un gil. Caral. Ya se puede así. Roberto Carlos hizo una canción de esto que estamos hablando. ¿De qué? Detalles. Chau, Carlos. No, 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 no. Escuchás la negra pop. Escuchás a Elizabeth Bernassi. Acá. En la pop. 101.5 Welcome to the chango. Welcome to the chango. Welcome to the chango. Welcome to the chango. Y ahora lo vemos Andy chango preparando todo para mañana en el Café Berlín. Agarra el piano, lo pone, lo saca, lo saca, lo pone, lo saca, 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 lo saca. Lo abre, lo cierra, lo abre, lo cierra. Lo llaman a Jacinto, que hace el ensayo, lo vuelve a hacer, organizar, vuelve a faltar, vuelve a hacer rock. ¿De nuevo? No, pero va a ensayar Sí, porque mañana uno de noviembre Será, sí, en el Café Berlín Temprano, a las 20, 30 horas y estará empezando el concierto ¿Dónde queda Café Berlín? En la avenida San Martín, en Villa de Boto Y las entradas se compran por Live Pass Me da vergüenza tener cortinas Si no preparé sección Para mí los días que no traigo sección No hay que poner cortina Siempre hay que poner cortina porque que vos estés Es un placer que estés Hay que poner la cortina Y bancársela, ¿no? Y adentro lo que sea Nunca más digo que no traje la sección No, vos tenés todo Ahora, primera cosa que yo te quiero mostrar O quiero preguntarte Yo sé que es tu amigo y no quiero ponerte en una situación complicada A ver, ya empezamos de una manera complicada Sí, ya empezamos, pero bueno Para eso está el suspense y para eso está la radio Bien, prosigamos Estuve escuchando, porque a mí me gusta mucho Andrés Calamaro Es una de las bandas De sonora de mi vida Está hecha por Fito Paez Por Andrés Calamaro Bueno, por la época de los 80, 90 Y más que nada 80 Y Andrés Calamaro es el músico que siempre ha hecho todo Lo escucho, que va a estar en Jujuy Va a venir a Jujuy a hacer un recital Sí Y la invitación Me pregunta, digamos Me interpela Y me termino preguntando ¿En qué habla Andrés Calamaro? ¿Podemos escucharlo? Y vos me ayudás Mostrame y voy a tratar de colaborar Colaborame porque no sé en qué está hablando Creo que se enganchó mucho con lo español Pero tampoco habla como un español Digo, me gustaría que la gente me ayude con esto Escuchémoslo para poder, yo creo que voy a poder discriminar a alguien Y como que las olas hace U Es rarísimo Dale Querida Argentina, soy Andrés Calamaro Colomorú El 8 de noviembre Nos vamos a presentar en Jujuy Y creo Que es la primera vez que me voy a presentar a tocar en vivo en Jujuy Lamento La demora Pero agradezco doblemente la paciencia La demora los 50 años de demora Vamos a la ciudad cultural Lo amo Jujuy está en auge Se siente, se presiente Se presiente Milán, perijos Todo lo que tiene Jujuy para ofrecer Y en la cresta de la ola vamos Milán, perijos Vamos a intentar estar a la altura Del público jujeño Porque nos extrañamos mucho Pues que es lo que es Jujuy Llevamos banda para estrenar Repertorio de Agenda 1999 Y mucho deseo de tocar en el norte argentino Concretamente en la provincia y la ciudad de Jujuy Para ustedes de Mil Amores Como si no hablara castellano Jujuy, no lo dice Jujuy No dice Jujuy con todo Dice Jujuy, Jujuy Creo que hay un par de fenómenos separados A ver, por ejemplo Andrés hace 20 años Cuando estábamos íntimamente amigos Hace 30, me acuerdo, en el 96 al 2000 Hablaba de otra manera Ahora está como una octava más grave Está más grave Sí, sí Bajó una octava ¿Está fumando mucho? No, nunca fumó Andrés Bueno, sí, caño sí Sí, caño Pero tranca, no, no Es un tipo en ese sentido Sano La verdad que sí Salvo ese pequeño momento que tuvo de locura total El resto siempre fue Se está bien en eso Creo que Andrés hizo una adaptación primero al español Que eso es lo que hizo que le vaya bien en España Viste que en España Intentó Charlie, Fito, todo No se banca que no hables español Recién ahora Fito con el amor Después el amor y Grimm No sé cómo lo logró Pero ahora está llenando en España Tal vez puede estar lleno de argentinos toda España Pero todos estos años que venía Fito Tocaba en teatros de mil personas De los cuales 980 eran argentinos Tengo la musiquita detrás de Calamaro Digo Pónganlo, vistanlo chicos Todo esto iba a decir que al público español Cuesta que le entre el argentino Aún siendo tan superiores, ¿no? Teniendo charles, pinetas Sí, pero les cuesta el sonido Porque no es que no entienden las canciones Les cuesta el sonido que sea argento El sonido y seguramente la manera de hablar también Porque Andrés, que supo reunirse de españoles Con los Rodríguez De españoles Y Ariel Roth, que estaba argentino españolizado Pero al meter españoles Y al hablar de tú Y hacer canciones a los toros Más arriba, más arriba Creo que logró por eso Ser número uno en España Porque adaptó la manera de hablar Y hizo como una negociación Entre el argentino y el español Ahora con los años no sé qué pasó Pero es rarísimo No es español lo que está haciendo No, porque creo que Es como que con la U Andrés es muy bueno para Soy Andrés Calamaru Soy Andrés Calamaru Él se adapta muy bien a todas las regiones Cuando íbamos de gira juntos Él miraba, ¿dónde vamos? A tal lugar A ver que se conozca, chico Y veía la cultura Qué plato se comía Y buscaba una frase para decir Que el público sintiera Como que él era parte del lugar Y me parece que lo que hizo acá Fue hablar una mezcla de español con Jugenio No, no está hablando Jugenio Está hablando como en un neutro No, pero viste las pausas que hace No, esto parecía vivo en gimnasia Habla y para Porque Y ahí Suspense Vuelve a hablar O se queda Viste como los Eh Que metían Después de haber escuchado esto que dijo el señor Andy Chango Podemos escuchar de nuevo Y a ver que los oyentes nos digan Qué piensan De este cambio gutural Porque para mí es gutural El cambio Sí Es como Es gutural Es algo de garganta De sonido Que se puso Ensimismada Las letras Adentro de otras Escuchémoslo de nuevo Querida Argentina Soy Andrés Calamaru Calamaru El 8 de noviembre Nos vamos a presentar en Jujuy Y creo Creo Que es La primera vez que me voy a presentar a tocar en vivo en Jujuy Lamento La demora Pero agradezco probablemente la paciencia Vamos a la ciudad cultural Cultural Jujuy está en auge Se siente Se presenta Nueva York Milán París Todo lo que tiene Jujuy Para ofrecer Y en la cresta de la ola Vamos Vamos Intentar estar a la altura Ves que me llame la ola La deseo Porque nos extrañamos mucho Llevamos banda para estrenar Repertorio de la agenda 1999 Y mucho deseo De tocar en el norte argentino Concretamente En la provincia y la ciudad De Jujuy Para ustedes De mil amores Mil amores Las A Las A-C-O El Jujuy En vez de La J Que también la tenés que marcar Tanto pensé Jojoe Está rarísimo Vos sabés mucho de fonética No, no Yo tengo trato de poner el oído En algo Profesional Vos sabés de lo que estás hablando Sí, pero No logro entender Qué pasó En la forma de hablar Porque yo insisto Cuando uno se va mucho tiempo A otro lugar Empieza a adoptar Viste que uno se va a Córdoba Y habla en cordobés Sí Hay gente Viste que se va un día a España Y dice Vale tío Tío Sí, pero también Hay todo tipo de gente Yo estuve 20 años en España Hablas normal Nada, se me escapa una palabra Porque por ahí me acostumbré Y digo El mechero Porque tantas veces Pedí fuego en España Que se me escapa la palabra Pero no el tono El tono A mí me llama la atención Tenemos algún mensaje De los oyentes Que digan Por qué creen Que cambió tanto La forma y la tonalidad Del señor Andrés Calamaro Calamaro Hablando Parece Alex Canegia Yo soy El más macho El más rockero Si la podés hablar Entre las dos Algo saca Sí, pero el otro Dice pelotudeces Yo creo que Andrés No dice pelotudeces Nuevo video Para ustedes Manga de secos No, este Habla bien la boca Habla bien la boca ¿Qué es lo más lindo En la vida para mí? La plata La plata La guita Contarla No, es un pelotudo chicos No, no porque no Este pibe Dice bien Él tiene Trata de hablar Como si fuera un italiano Es distinto Él Andrés no está tratando De hablar como si fuera Otra Otra nacionalidad Es súper correcto Le dio un discurso a Jujuy Súper agradable Rebindo Recalcando las bondades De la provincia de Jujuy Le puso a la altura De las grandes capitales Del mundo Eso fue genial Sí Yo me resarzo un poco Con esto que pongo ahora Yo creo que El discurso está correcto Y que hay una cuestión Gargantal Que por ahí tiene que ver Con el despertar Con Capaz que estaba Temprano en la mañana Yo creo que quiere ser Se está haciendo otro Que no es Porque la forma de hablar Chicos Es algo que tiene que ver Es como Es como la firma Discúlpenme Pero cuando uno Cuando uno habla No sé Es el tono La forma Cómo tonaliza Cómo pone el acento En algún lado Habla de quién sos Es tu firma Yo cuando estábamos Estábamos muy pegados Con Andrés Él hablaba de otra manera Y se me pegó a mí Pero era un tono Que era canchero Pero fue otra forma Para mí era canchero Después yo miro los videos Y digo no parezco yo Parezco Andrés Y eso queda canchero Cuando vendés muchos discos Cuando está mucho Con un amigo Uno empieza a hablar Como el amigo Se congeló chicos Cuando uno está mucho Con un amigo Empieza a hablar Como los amigos La bunda y yo Hablamos y hablamos Las dos iguales Cuando estamos juntas Porque bueno Porque toda la vida Estuvimos pelotudeando Al pedo Si si Yo le copiaba todo Las raivan Las raivan El tono de la manera De hablar La manera de hablar Los músicos Los músicos Yo no sé si está hablando Como alguien Que hablara en otro idioma Y que empezó a hablar Castellano hace poco Yo siento que tiene que ver También con la madurez Como que decidió Bueno hasta ahora Hablé con este tono Más de juvenil Y ahora soy una persona Más como un grande De la canción Un pavarote Que tengo que hablar así Es como si fuera Lurrid Es como Como si fuera hablando otro Creo que va por ahí Es más por el lado de Lurrid Lurrid Me parece Lurrid Totalmente Creo que llegamos a un buen puerto Me gusta ese puerto Al que llegamos Tenemos algunas otras cosas Que te quiero comentar ¿Qué pasa? ¿Tenemos mensajes? Dame mi amor Habla igual que el emperador El pelotudo del hijo de Canegra Igual Igual habla Dense cuenta chicos No es igual El oído se va También se trabaja Es un ejercicio No es igual El otro Es como que Pero es verdad que quiere hablar Como otra persona Que hablar en otro idioma Y a eso sí Les doy la derecha Que ahí el hijo de Canigra También Se hace el que es internacional Está bueno El idioma internacional Es idioma internacional De pelotudo se llama Tengo el idioma internacional Pero cuál es El idioma de pelotudo Si tenemos algo más Me lo das Y si no Cambio de tema Para mí no es Andrés Es Diango Tendría que escuchar a Diango Tendría que escuchar a Diango De Recoleta Eugenio Recolectado Fue fuertísimo Si fueran maíz Le mandamos un beso A la gente de Jujuy Obviamente Dice No entiendo ni la mitad Voy a ir al otorrino Porque yo así no puedo Dice Agustina Mientras otra vez Es una mezcla De Alex Canigia Y Caro Pardíaco Con mocos Otro me dice Yo 24 años en España Y si no la pienso Se me escapan palabras Otonadas Pero impostar Mmm Falseado mal Dice acá La que habla así también Es Nati Peluso ¿No? No sé Pero ella desde los 7 años Que se fue No es lo mismo Pero a esa edad Se te pega más No es lo mismo Irse a los 7 años Que irse a los Que tenía 30 Cuando se fue Andrés Por lo menos Por lo menos tenía 30 años Yo me fui a los 27 Él ya llevaba unos años Con los Rodríguez Él me lleva 5 años Más de 25 seguro Más de 25 seguro Después la vamos a poner A Nati Peluso hablando Pero yo creo que es así Acá nos dice Velázquez Creo que es Yo soy jujeño Y habla igual que nosotros Cuando estamos borrachos Ah entonces es un genio Yo Banco Andrés Pues es un maestro Se adapta a todos los pueblos Se adapta a todos Andrés no bebe igual Claro Por eso es tan genio Por eso es genio Dijo voy a agarrar Un jujeño borracho Y les voy a dar un discurso Para llenar el estadio Para los genios borrachos José Maimone O Memone No sé cómo se dice Es calamaro Con inteligencia artificial Me parece Ojo Todo puede ser Habla rototo Como la inteligencia Finicial ¿Cuál es la rototo? No sé lo que es rototo No sé No estamos en día Bueno estamos ahí Escuchémoslo de nuevo Andrélo Para cerrar esta situación Pero traten de hablar Como son chicos Porque hablar Y la tonada Cuando uno trata De no mostrar La tonada que tiene Los que no quieren Mostrar la verdad De quienes son Cambian su tonada En este caso Andrélo me da Que algo de la tonada cambió Querida Argentina Soy Andrés Calamaro El 8 de noviembre Nos vamos a presentar En Jujuy Y creo Que es La primera vez Que me voy a presentar A tocar en vivo En Jujuy Lamento La demora Pero agradezco Doblemente la paciencia Vamos a la ciudad Cultural Jujuy Está en auge Se siente Se presiente Todo lo que tiene Jujuy Para ofrecer Y en la cresta De la ola Vamos Vamos A intentar estar A la altura Del público Jujuy Porque nos extrañamos Mucho Llevamos banda Para estrenar Repertorio de Agenda 1999 Y mucho deseo De tocar En el norte argentino Concretamente En la provincia Y la ciudad De Jujuy Para ustedes De mil amores Me hace acordar ¿Sabes a quién? Cuando decía Juana Molina Jujuy Que hablaban Todo como Terminaban Con la U Hablaban así Y decían Como Fuimos a bailar Y nosotros Estábamos todos No, no Pero Jujuy Se habla así Jujuy Listo Llegamos a esta conclusión Tengo otro tema Para charlar con vos Dale Es un poco fuerte Confundieron A una persona Lo tuvieron preso Veinte días Acá en En la Argentina Este es un señor De Mar del Plata Estuvo veinte días Detenido En la unidad Número treinta y dos Del servicio Penitenciario federal Hasta que finalmente Fue liberado Comprobó Que lo que traía De Mendoza Era talco No cocaína No Pobre tipo Boludar ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los que Lo meten preso? Porque hasta la señora Patricia Bullrich Nuestra ministra de seguridad Dijo en un twitter Porque ellos Más o menos Este En un tweet Perdón Puso Mucho talco Poco eficiente Como haciendo un juego De palabras con éfici En el talco de las patas Un hombre intentó Burlar un control En Mendoza Llevando más de dos kilos De cocaína Ocultos en envases De talco Dentro de un micro De larga distancia Pero La gendarmería Lo descubrió rápidamente Gracias a su nerviosismo Y actitud sospechosa Es que ya a esta altura Uno cuando ve un milico Un gendarme Se pone nervioso Porque son brutos Son ignorantes No saben la diferencia Probala Es de la buena Así como James Bond No sé Hacé algo Pero 20 días Para dirimir Si era talco O cocaína Pero no tuvo un bebé Ninguno de todos los canas Fue padre Nadie fue padre No cambió un pañal Nadie cambió un pañal Ninguno de los 40 Y ninguno tomó merca No, eso es imposible Eso seguro que sí Pero ninguno cambió un pañal Es de loco La inseguridad de nuestro país Terminaba diciendo en este tweet La señora Patricia Bullrich Va un paso adelante De los delincuentes Las hace Las paga Bueno, pero ahora Lo van a tener que pagar Ustedes por bueno Los 20 días Que le hicieron perder A este hombre Su libertad Dentro de la cárcel La libertad El prestigio Todo Dice que ante el interrogatorio Se mostraba muy nervioso Dijeron los Pero eso es una prueba Si, eso es una prueba Este indicio personal De la unidad de criminalística Y estudios forenses Dependiente de la agrupación Pa, 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 pa Sometió el supuesto talco A las pruebas de campo Las que arrojaron como resultado Que en realidad Se trataba de cocaína Con un peso total De 2,444 kilos Decía la información Difundida por gendarmería Están tan desesperados Por tener un logro Que ojo al piojo Porque capaz que vos vas Con un poco de Fécula de maíz Para hacer una torta No, qué miedo No compramos azúcar impalpable Por las dudas Nada Porque necesitan un logro Y bueno Capaz que para los boludos Se saben Mirá Metieron preso A todos los drogones Qué suerte Ojo con esta historia Porque a este señor Le dijeron Le hicieron falso todo Y lo metieron en cana Pero cuando hacen El análisis ese Que dice en el informe No había habido análisis Evidentemente No hubo análisis Pero están chiflados Sí Por eso hay que tener cuidado Hay que tener mucho cuidado Estamos en una época Hay que tener cuidado Porque ellos Como siempre Como todos Nadie quiere acabar Con el negocio fuerte y duro Nadie se quiere meter En una guerra En Rosario Estos Están buscando perejiles Están buscando talco En los buses Claro Están buscando talco Con un señor Que va en un micro De larga distancia En vez de ir En su camioneta Si hay una fábrica De talco en Rosario Que no te quiero ni explicar Ahí no les interesa Ahí no van a ir Porque ahí está otra cosa Tengo otro tema Para charlar con vos Ah bueno Los aberrantes requisitos Que Didi Didi es como Fifty Cents O es el mismo Puff Daddy Es un rapero Morochón Que Se fue un poco al carajo Uf Porque hay gente Que si se va al carajo Cuando la pega Cuando le va bien Cuando de pronto Tiene un momento De illumination Bueno Didi Hacía fiestas En la casa Como si fuera No me acuerdo El de El de Playboy Como se llamaba Hugh Hefner Como si fuera Hugh Hefner Tengo un facaldo Aquí impresionante Ahí lo tenemos A A Didi Que se cambió su nombre Como si fuera Un servicio en moto Para que vos vayas Y vengas Este Con un Didi Bueno El señor Didi Hacía fiestas re locas El rapero está detenido Desde el 16 de septiembre Acusado de tráfico Sexual de personas Y decenas de abusos Según New York Post Didi tenía una lista De requisitos Aberrantes Para que las mujeres Pudieran ser parte De las fiestas salvajes Que armaba Detrás de la fachada De las white parties White parties Fiestas blancas Entre otras cosas Obligaba a muchas De las chicas A pesarse Y no pasar Los 63 kilos No Yo no podría ir Que enfermo No bueno Que gordas no Disculpame Gordas que no pueden Tienen que comprar En Avellaneda No les entra la ropa Difiero con Didi Estéticamente Estéticamente Bueno 63 kilos Para ser parte del evento Los colaboradores Del rapero Llevaban siempre Una balanza En su auto Ahora Que clase de mina Sos Que para entrar A una fiesta Te hacen pesar Y te pesas No 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 Que ganas tener Digamos Que Como vas a ir A una fiesta Y viene alguien Y te dice Como si estuvieras En el teatro Colón Por ser bailarina Entiendo que Si sos bailarina Te pesen Pero Si o yo Que hay de carreras Marina Claro Marina Hay que pesarla Pero porque Tienen que pesarse Un jugador Un boxeador Se tiene que pesar Si no como sabes Si es peso pluma Como sabes Que peso es Si no se pesa Chicos Te voy a chupar La pija En la fiesta A ver si me entendés Disculpame No se si soy clara No ya hasta ahora Ya va mejor Sabes cuando me cuesta Más a las 9 y media 10 Pero es difícil Digo A que vas a una fiesta A pasarla bien A chupar A divertirte A echarte un polvo En el baño Si es que da O sea Nada A pelotudear Pero además Con lo lindo Que es la variedad Ya que tenés la ocasión De hacer una fiesta Una fiesta Ya que no es una persona Para que todas iguales Porque no te buscas Un poco de variedad Un poco de voluptuosidad Tamaños Diversidad Lujuria Colores Razas Claro Animales exóticos Todos Bueno parece que las hacía pesar Ahora me da pena Por las minas Que clase de mina Deja Que Las hagan pasar Por tal humillación Para ser parte de algo No quieran ser parte de algo No necesitan ser parte de nada Si era necesario Hacíamos un pesaje Las chicas tenían que ser Jóvenes Y atractivas Ahí las vemos a todas Cinco palos Palitos Palitos Como los palitos chinos Un plomazo Esa fiesta Cero voluptuosidad No hay voluptuosidad No hay porquería Así que siempre que tenía una balanza Por si necesitaba asegurarme El número era 140 libras 63 kilos Es terrible Esto tiene que ver con Lo de los nuevos ricos Con el éxito de golpe El éxito de golpe Son pocos los nuevos ricos Pero llaman mucho la atención ¿Viste? Hay pendejos Que ahora les va bien Y llaman mucho Están ahí en las redes Con sus cadenas doradas ¿Qué hacés? Y los nuevos pobres ¿Qué pasa con nosotros? Claro ¿Por qué todos los nuevos ricos? Porque los nuevos pobres Que están viendo en el mundo Somos cultos Educados Tenemos buen gusto Están trabajando en un Y no somos modelo de nada Y estos con las cadenas Las zapatillas Conforescentes Hagamos culto a los nuevos pobres Sí Aguante los nuevos pobres Hay un montón de gente Culta Que ha estudiado literatura Todos Que se tiene que ir De ser profesor Porque pagan dos mangos Y está trabajando en un auto Todos menos Felipe Piña Todos Son todos pobres Son todos pobres Son todos pobres Y Felipe la lucha Es muy amigo Sí, lo amamos a Felipe Sí, lo amamos Lo que no traemos a Felipe Me voy a juntar con él ¿Por qué no haces algo? Me gusta eso Vamos a armar duplas Me gusta, me gusta eso Ya estamos haciendo la comunicación Para hacer alguna cosita juntos Que es una comunicación Bastante llamativa A priori Pero nos llevamos genial Es que son dos personas inteligentes Tenemos sobremesa muy maravillosa En concreto dos Tuvimos Y estamos pensando en hacer algo juntos Me encanta Me encanta Me encanta esa dupla Apoyo Bueno Y te sigo diciendo Lo que es importante Me disgregué con lo de los nuevos pobres Igual se ve lo que tenés que hacer Pesarlo a Felipe Piña Yo lo veo gordo No, no, pero yo hago gordo No, si pesa menos de 63 No hago nada con él No haces nada No hagas nada Tienes que pesar menos de 63 Pues yo quiero después ir a Morfa Rico después de trabajar Rico, pasémosla bien Por favor Bueno Las chicas tenían que ser altas Un poco de discreción Había que tener al respecto Tenés que Calladita la boca La chupo pero me callo Comentó uno de los asistentes Que tenía el músico El hombre que trabajó para Didi En el 2004 y el 2005 Qué horrible cuando hablan de vos O sea No tenés que después Tener gente que después cuente todo Que prefirió hablar en off Detalló otros aspectos prohibitivos Para que las minas entraran a la fiesta Si miremos la foto Si pueden ustedes Si no entran después A Pop Radio 115 Ahí van a ver las fotos Nada de grasa chicos Nada de grasa No podés tener grasa En ninguna parte de tu cuerpo Nada de celulitis Yo cagué chicos Yo me tengo que quedar afuera Yo me da bronca Porque quiero ir a la fiesta Pero bueno Me parece que no voy a entrar Nada de piercings Ni tatuajes excesivos Si sos la chabona No entrabas Mucho tatuaje No entras Nada de pelo corto Que no me de torta Las chicas tenían que ser Jóvenes y atractivas Además El código de vestimenta Que debía cumplirse Era muy estricto No se permitían Pantalones Es muy difícil Para sacarlo el pantalón Si es un quilombo Mejor la bolapollerita Que la subas directamente Pero este flaco Bueno por algo está preso Pero era difícil Lograr ir a una fiesta Dificilísimo Tenés que entrar En ese parámetro Y no tener más de 22 años Pero había tanto material Había tanta gente Como para que él ponga Tantas reglas Y llenar las fiestas Seguramente Es que estos muchachos Que llegan A determinado lugar Saben Que hay un montón de otros Que quieren llegar Igual que ellos Y que les encantan Es muy superficial Es un mundo muy O sea Obvio que uno siempre Quiere pertenecer A lo que está sucediendo Pero no era lo mismo Poder entrar a una fiesta Donde estaba Fito Paez Que entrar a una fiesta Donde está Didi Midiéndote A ver si tenés Tanto celulitis O menos celulitis Y cuánto pesás No es vergonzoso 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 Volvamos al rock and roll Bueno Nada de grasa Nada de celulitis Nada de piercing Nada de tatuajes excesivos Nada de pelo corto Jóvenes y atractivas Solamente El código de vestimenta No pantalones No jeans No zapatos bajos Ok Estás loco No puso nada Respecto a las zonas genitales La depilación Me parece raro Que no haya puesto Un tema depilatorio No puso nada Con los pelos Las depilaba él Después Después las depilaba él Las piernas Todo podía ir con pelos No se sabe Si eran monos Todas las chicas Tenían que llevar Un vestido de fiesta Preferiblemente muy corto Lo suficiente para cubrir Su parte trasera Pero no más largo Que la mitad del muslo Que tengan escote a la vista Y que todas lleven calzado Con taco aguja No No había excepción Otro de los aspectos aberrantes Que no debían preguntar La edad de las chicas Yo era muy joven En ese momento Y sinceramente pensé Que no les preguntábamos La edad Por las leyes de consumo de alcohol Porque vieron que en Estados Unidos Tenés que tener 21 No 18 Tenés de 21 Para poder chupar Nunca estuve cerca De los freak offs Y no tenía idea Que se esperaba Que estas chicas Tuvieran sexo con gente O sea que Capaz que se las cogía él Nada más Si pero Difícil que este informante No estuviera un poquito al tanto Si organizaba todas las fiestas Y que sepa Y que tenga Tanta data Es raro Tanta data Tanta data Tanta data Organiza todo Y digo Bueno chicos Me voy Los dejo solos Todos los días No se quedó Si tengo clase de ajedrez Ni un solo día Se quedó Nada No se quedó Para cerrar Vamos a poner un tema El otro día Te acordás que pusimos un tema De De Pity De Pity Gracias Dos velas Tres velas Que eran canciones Como anticipando Lo que se venía Digamos La gente que es muy copada Y que es muy genia Como yo lo considero al Pity Más allá de sus problemas De drogadicción Ven el mundo de la música Con muchos años de anticipación Analizamos que era un lenguaje musical Que parecía actual Y la canción tenía como 30 años Lo habíamos volado Si 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 totalmente Otra de las canciones Ya se que viene la Barbie Pero otra de las canciones Chicos que quiero poner O que queremos poner hoy Con el señor Andy Que nos resultó Que hoy la empezamos a cantar No se por qué No se por qué Nos dio el viejazo Nos dio el viejazo Riff Hay un tema de riff Porque siempre riff Rock and roll De ese rock and roll Cuadrado Lindo Fuerte Pesado Este tema de riff Fue como una búsqueda distinta Para mí sí Porque además Papo venía de Papo Blues De Blues tradicional Y de golpe Riff era una friqueada importante Pero este tema Muy marciano Yo me acuerdo de escucharlo Con 13, 14 años Y era una locura Porque era medio hablado Hablando de Lo que decías De los grandes artistas Que se adelantan a las cosas Por ahí El Carpo ya vio el apocalipsis El cambio climático Todo Porque estaba hablando Realmente del fin del mundo Pero una canción hablada Con una base musical No era rapeada Pero sí era base musical Con él Con la voz del Carpo Como un cuentito musical Se erizan los pelos Escuchemos este tema Pantalla del mundo Nuevo riff La ciudad del mundo Nuevo Duerme su sueño De paz Ve la vida En un video Y se levanta